Nací en el agua caliente, me despedí de agua caliente Y me metí en la rujete, mostrando billetes para comenzar Y me metí en la rujete, mostrando billetes para comenzar Y me metí en la rujete, mostrando billetes para comenzar Y me metí en la rujete, mostrando billetes para comenzar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!